Bueno, pero hoy es un día histórico en las relaciones diplomáticas para Cuba y Estados Unidos. Lo decíamos, tras 54 años, Cuba concretó la apertura de su embajada en Washington con el lanzamiento de su bandera. Queremos ahondar en el significado de esto y de la apertura de las sedes diplomáticas. Nos acompaña el analista internacional Robert Funk. Gracias por acompañarnos, Robert. ¿Cómo estás? Gracias, Diego. Bien, gracias. ¿Es efectivamente el fin de la Guerra Fría esto? ¿O es demasiado aventurado para aquellas personas que dicen que efectivamente se concluye este periodo con esto? Como señaló el canciller, hay muchos temas pendientes todavía. Este es un paso, un paso importante, pero que es resultado de muchas negociaciones y conversaciones que incluso se realizaron en secreto. Pero de alguna forma también es el comienzo de otro proceso que requiere la normalización de relaciones en su totalidad, que tiene un montón de distintos elementos y obstáculos que todavía tienen que ver. Claro, el mismo canciller cubano en su alocución señalaba que el bloqueo económico y comercial, la devolución del territorio donde está incluso Guantánamo, son parte, incluso dijo, para que esta reanudación tenga sentido y habla de esos temas pendientes. ¿Es eso lo que viene ahora? Eso viene, pero también Estados Unidos tiene una serie de temas pendientes, no es solamente Cuba. Hay que recordar que hay mucha propiedad, tanto privada, digamos de cubanos que se arrancaron, como de empresas norteamericanas que quedó en manos del Estado. Se estima entre probablemente 2 mil millones y 8 mil millones de dólares en propiedad, que todavía van a tener que de alguna forma, va a ser parte de la conversación. Así que Estados Unidos también tiene algunos temas ahí. ¿Qué significa entonces, por separado, para Estados Unidos y para Cuba, lo que ha ocurrido hoy simbólicamente también en Washington y lo que va a ocurrir en pocos días más en La Habana? Yo creo que hay que verlo desde el punto de vista bilateral y del punto de vista, tal vez regional, pero más que regional, global. Desde el punto de vista bilateral, obviamente, que es el fin de una etapa desafortunada y la verdad un poco ridícula. Incluso el presidente Obama ha reconocido que el deterioro, el congelamiento de relaciones duró demasiado y ya no tenía ningún sentido. Y por lo tanto, para ambos países, teniendo una isla que está a 90 millas de las costas de Estados Unidos, con relaciones y con una historia muy vinculada, no solamente en términos de las poblaciones y de inmigración, sino también guerras y otras cosas, realmente los dos países tienen una historia casi en común. Pero desde el punto de vista global, significa, o sea, junto con ese reconocimiento de Estados Unidos, Cuba también, de alguna forma reconoce, aunque no lo ha dicho, un fracaso suyo, ¿no es cierto? Ya no tiene ni la Unión Soviética, ni Venezuela, ni los otros patrocinadores, tiene que encontrar su propio camino. Y en términos económicos está buscando un modelo más o menos parecido a lo que ha hecho China, un modelo socialista, pero con una economía mucho más, digamos, capitalista de lo que ha tenido hasta el momento. Y también, desde el punto de vista global, yo creo que no hay ningún sentido cuando Estados Unidos está conversando con Irán, o estableciendo relaciones con Irán, cuando reconocen, o incluso Arabia Saudita está en el Consejo de Derechos Humanos en la ONU, ¿no es cierto? Y poner a Cuba en este espacio como este gran mal, este gran patrocinador de terrorismo, y todas las otras cosas que de a poco Estados Unidos ha empezado a retirar, ya no tenía ningún sentido. Así que un fracaso, por un lado, de la política exterior norteamericana hasta el momento, y por el otro lado también del camino que tomó Cuba por muchos años y que reconoce que tampoco ya le sirve. Claro, y este camino que toma Cuba por muchos años lo obliga, ¿cierto?, para también la subsistencia y por la misma economía buscar otros caminos. Tú decías, tal vez el modelo chino pudiera ser alguno de estos, bueno, ¿qué pasó con la Unión Soviética?, lo que pasa también con Venezuela. Finalmente Cuba tiene que abrirse a otras posibilidades, y es eso el giro que da Raúl Castro. Por lo tanto, ¿es una necesidad para Cuba el poder restablecer las relaciones diplomáticas para tal vez luego levantar el bloqueo económico y comercial? Es una necesidad, porque si van a seguir el modelo chino, eso es bien difícil hacerlo sin tener un mercado, sin tener ciertas relaciones, sin atraer inversión, y eso requiere obviamente, o sea, podrían hacerlo con China, podrían hacerlo con Europa, pero Estados Unidos está al lado. Entonces, para seguir el modelo chino efectivamente necesitan restablecer relaciones, pero más allá de eso, también implica, por ejemplo, el tránsito de personas, de los cubanos. Hay un gran potencial solamente en el capital existente entre los cubanos americanos residentes en Estados Unidos, que están esperando, en algunos casos, volver a invertir y a participar en la economía cubana. Así que va a ser interesante ver cómo se desarrolla eso. Esta historia deja varios episodios, deja las imágenes de las mismas ciertas balsas desde Cuba hacia Estados Unidos, deja también la crisis de los misiles en Cuba, varios capítulos que fueron parte de estos años desde ese punto de vista. ¿Cómo va a ser recordado este periodo, con todo lo que deja, además? Bueno, yo creo que es un periodo muy propio de la Guerra Fría, yo creo que fue un ejemplo de lo que fue esa etapa y Cuba, obviamente, se encontró. De alguna forma, Cuba, la historia de Cuba es, en ciencia política y en economía, hablamos de past dependency, de relaciones o procesos que llegan a puntos críticos donde se toman buenas o malas decisiones, y esos llegan a otros puntos críticos donde se toman buenas o malas decisiones, y al final uno se encuentra en un espacio donde uno dice, ¿cómo llegué a esta situación? Y yo creo que el caso de la relación entre Estados Unidos y Cuba fue eso, hay que recordar que en los primeros momentos de la Revolución Cubana no estaba del todo claro que la Revolución Cubana iba a tomar el camino que tuvo o que se iba a relacionar de la forma que se relacionó con la Unión Soviética. Estados Unidos reaccionó mal y ahí se empezó, y bueno, y siguió el camino que se siguió. Entonces, yo creo que va a ser recordado como una cosa casi anacrónica, bueno, hoy día es anacrónica, que no tiene ningún sentido, y que ojalá se empiece a arreglar en los términos que cada país necesita, porque esto no significa, digamos, que empieza un proceso de paz y se van a amar. Ahora empiezan las negociaciones bien difíciles donde cada país va a tener posturas muy propias que van a tener que resolver. Desde el punto de vista de los símbolos que importan, las señales importan, vemos flamear la bandera de Cuba en Washington y vamos a ver lo propio, la bandera de Estados Unidos en La Habana, y eso significa, además, tiene una carga simbólica bastante importante. Y lo quiero ligar de inmediato con el presidente Barack Obama, que finalmente también esto va a ser parte de su legado, en momentos en que se empieza a construir una nueva carrera presidencial, ¿qué tan significativo va a ser este llamado, este legado en la administración Obama? Yo creo que Obama, esto es parte muy concreta de un proceso, de distintos elementos de política exterior del gobierno de Obama. Que donde Obama reconoce las limitaciones del poder norteamericano en el sistema internacional, donde quiere, de alguna forma, reconoce que tiene que relacionarse con países que históricamente Estados Unidos tuvo el lujo de ignorar. Irán, en fin. Pero que en el mundo de hoy las relaciones no son blancos y negros y que básicamente hay que tener relaciones diplomáticas y conversar con todo el mundo, lo que no significa que los humanos sean mejores amigos, pero conversar con todo el mundo. Tampoco, insisto, muchos de los temas pendientes, por ejemplo, tienen todavía que pasar por el, incluyendo el embargo, tienen que pasar por el Congreso. Y los republicanos del Congreso, a pesar, digamos, de la, tal vez, la, el coraje que tuvo Obama en esta instancia, las otras cosas sí tienen que pasar por el Congreso, donde los republicanos van a tratar de frenar un poco el avance, particularmente el tema de embargo. Sin embargo, las empresas norteamericanas están bastante entusiasmadas con la posibilidad de poder regresar a Cuba y, por lo tanto, ellos también están presionando, haciendo lobby, para que los republicanos voten a favor del fin del embargo. ¿Y cuál es la piedra de tope que tendrían los republicanos para votar el embargo? Básicamente, principalmente, la comunidad cubana en Miami, que si bien está mucho menos radicalizada en su oposición a la normalización, eso tiene mucho que ver con también un tema generacional. Ya no estamos hablando de la generación que se fue, como refugiados o en las balsas, sino que estamos hablando de sus hijos y nietos, que ya ven cómo funciona el mundo y tienen otra opinión. Pero eso sigue siendo importante. La política de Florida es un estado importante para las primarias y para las elecciones norteamericanas, como vimos en el año 2000. Y también, dentro de ciertos sectores del Partido Republicano, un discurso que todavía tiene aspectos de la Guerra Fría en cuanto a un país comunista, en fin, que ha sido un tope de piedra para la política exterior norteamericana durante 50 más años. Por lo tanto, eso pudiera ser la piedra de topa que tienen los republicanos. Barack Obama y quien pudiera ser, bueno, sabemos que va a poder ser la candidata que va a seguir ahí, ¿podrá recoger algo de esto? Yo lo dudo. Hay que ver también cómo siguen las negociaciones. Si resulta que esto fue un momento muy bonito en la política exterior, pero empieza un periodo de recriminación y en realidad la opinión pública de que esto no trae ningún beneficio concreto, que todavía va a ser difícil viajar a Cuba, que todavía no se hace tan fácil invertir en Cuba y que los mismos cubanos siguen sufriendo bajo el mismo régimen. Yo creo que eso es importante. O sea, yo creo que Castro tiene también que dar señales de que las cosas están cambiando en Cuba. Si no cambian mucho y se siguen viendo historias de abuso de derechos humanos, etc., yo creo que el Partido Republicano podrá usar el tema de Cuba en el tema electoral en el próximo año. ¿Qué significa que la canciller se haya referido y haya dicho que para que esto tenga sentido, para que la reanudación de las relaciones diplomáticas tenga sentido? Y pone dos temas. El embargo, el bloqueo económico-comercial, pero también la devolución de territorio, donde por ejemplo está Guantánamo. ¿Qué significa? ¿Condiciona de alguna manera este inicio de conversaciones? De alguna forma, pero yo creo que básicamente está indicando algunos de los temas pendientes. Guantánamo no es solamente un símbolo de la guerra en Irak y los abusos de derechos humanos y las otras cosas que conocemos del tema de la cárcel que hay ahí, sino que Guantánamo, la razón por la cual Estados Unidos tiene una base en Guantánamo, tiene que ver también con un tema que los cubanos ven como un tema imperialista, porque tiene que ver con la guerra entre Estados Unidos y Cuba en el siglo XIX. Entonces, para Cuba no es solamente un tema de ahora, sino un tema de orgullo que ya lleva ciento y tantos años. Y el tema del embargo es interesante porque Cuba siempre ha tenido el discurso de terminar con el embargo, pero cuando se termine, ¿qué significa eso? Significa que va a volver capital norteamericano, que van a volver los hoteles, van a volver los casinos. O sea, ¿qué significa? Y no estoy tan seguro que el gobierno cubano va a querer realmente restablecer relaciones comerciales de la forma que normalmente se llevan las relaciones comerciales con el resto del mundo, en un mundo globalizado, abierto, sin barreras. Entonces, desde Cuba, ¿desde Cuba hasta dónde? Bueno, yo sé que es especular, pero ¿desde dónde son las pretensiones de apertura? Entonces, desde Cuba, en esta necesidad que tienen también de poder conducir o cambiar el rumbo de esta economía. O sea, normalmente en las relaciones comerciales hay dos partes. Una parte que quiere atraer inversión y hacia adentro, y otra parte que busca mercados hacia afuera. Yo creo que eso básicamente son los intereses de Cuba, pero tomando en cuenta de que esa inversión probablemente va a tener ciertas limitaciones y ciertas condiciones. Ya no me queda tiempo, pero muy breve. Y una vez más te voy a preguntar por el legado de Barack Obama, porque estamos en la recta final de su gobierno, ya se ha desatado la carrera presidencial en Estados Unidos. Y claro, este tema sin duda va a ser recordado en el gobierno de Barack Obama, pero también lo que logró con Irán. Por lo tanto, ¿cómo va a sumar todo esto en la política exterior de la administración Obama? Bueno, insisto, yo creo que en política exterior Barack Obama va a ser el presidente que le tocó un periodo de reajuste en la política exterior norteamericana, donde él llevó la política exterior a un espacio mucho más realista, en un mundo mucho más complejo. Irán. Cuba. Tal cual. Gracias por acompañarnos, Robert. Que estés bien. Gracias. Gracias.